En Cartagena no se quedan callados, denuncian, lleno de basuras, así se encuentra un canal de aguas, lluvias en esta ciudad. En Casa Noticias, el reportero es usted. Yo no me quedo callado, denuncio. La problemática que tenemos en el sector San Pablo, con el canal Callejón San Pablo. Este canal tenemos ya prácticamente un año que no nos lo limpian. Así se encuentra el canal de lluvias San Pablo, ubicado en el barrio La Candelaria de Cartagena, lleno de basuras. Cuando llega la cuestión de la lluvia, el canal nos vamos a inundar. Ya tenemos contaminación, malos olores, los mosquitos y con tanta del mosquito dengue que también nos puede afectar con los niños. La comunidad manifiesta que las enfermedades por los roedores y malos olores no se han hecho esperar y piden a las autoridades que les ayuden con la limpieza de este lugar. Le pedimos al canal RCN que por favor nos colabore y nos ayuden con los entes encargados de estas limpiezas para que nos ayuden con la limpieza del canal San Pablo. Y en el Casa Noticias no nos quedamos callados, hablamos por usted, le preguntamos al gerente de desarrollo urbano de Cartagena por esta situación. El director de la empresa de desarrollo urbano de Bolívar aseguró que ya habían hecho una limpieza a este canal, por lo que hace un llamado de atención a la comunidad. Hoy al ver el video lo que quiero hacer es un llamado a la concientización de la comunidad de no volver a ensuciar los canales, o sea de cuidar su limpieza, porque lo que se busca con la limpieza de los canales es prevenir en la época y en la etapa de lluvias posibles inundaciones de estas comunidades. Usted nos puede enviar sus fotos o videos al correo electrónico casanoticias arroba canalrcn.com en Facebook Felipe Arias Casanoticias y a nuestra línea de WhatsApp 320-995-4854. Y recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie.